bueno amigos de m m sinaloa lo prometido deuda aquí tenemos ya terminado nuestro acarre aquí abrimos esta pared para una puerta aquí había una ventana la sellamos bien sellada aquí había una puerta donde hicimos el vídeo de cómo sellar una puerta ahí lo tenemos que vean el techo y así nos quedó este planado espero les haya gustado no se olviden suscribirse a su canal m m sinaloa nos estamos viendo en la próxima